Eran las once de un día once Y con los cabros corriamos por la población Las barricadas se armaban entonces Mi pueblo luchaba contra la represión Una extraña sensación Estudiante en receso de la Facultad de Filosofía y Letras Estamos aquí en la cocina del Auditorio Che Guevara El Auditorio Che Guevara es un espacio Que históricamente ha tenido una importancia fundamental En los movimientos sociales Más que nada vinculados con el movimiento estudiantil Desde 1968 Y pues fue en la huelga de 1999 Cuando el Auditorio Digamos volvió a tomar la fuerza Del movimiento estudiantil Terminada la huelga Por la entrada de la Policía Federal Preventiva Aquí en las instalaciones de la UNAM Fue que la banda digamos decidió Retomar este auditorio Como un espacio de lucha Y un espacio de organización estudiantil Porque bueno Después de la entrada de la Policía Federal Preventiva Este auditorio fue como Clausurado, cancelado Y entonces pues bueno Fue la banda organizada Los que lo retomamos Entonces desde el año 2000 Que terminó la huelga Este espacio ha sido un espacio De lucha En el que pues se han llevado a cabo Diferentes proyectos Y en donde han trabajado Diferentes colectivos Que no nada más digamos Están vinculados Directamente con el movimiento estudiantil Sino pensemos Que el movimiento estudiantil Tuvo y tiene una trascendencia Más allá de las universidades Y pues digamos de las escuelas El movimiento estudiantil Su principal digamos objetivo También es vincularse con la gente Entonces bueno A raíz de este momento Fue que nosotros digamos Como parte del movimiento estudiantil Que venía después de la huelga Y al cual se le unieron Muchos otros compañeros Que simpatizaban con nuestra lucha Pues fue que decidimos Empezar dentro de los proyectos Autogestivos El proyecto del comedor popular Vegetariano Pues simplemente por la Por la razón Que pues la alimentación Es muy importante Entonces en este sistema capitalista Pues las opciones alimentarias Que se nos ofrecen Son Por un lado son muy Muy excluyentes Y por otro lado son muy Digamos muy limitadas Limitadas en el sentido Pues económico Sabemos que desgraciadamente Pues la mayoría de la gente Pues no tiene Digamos No puede invertir Muchos recursos Para procurarse una buena alimentación Y por eso es que optan Por las comidas rápidas Por la comida chatarra O pues por Una opción Más económica Aunque no sea Digamos Totalmente Nutritiva Entonces este sentido Fue que Empezamos con el comedor popular Vegetariano Y aquí Es en donde Desde hace Pues diez años Le ofrecemos Le ofrecemos a la A la gente En general Al público abierto No nada más A la gente Universitaria No nada más A los universitarios Sino a todas aquellas personas Pues que andan por aquí No sean o no Parte de la UNAM Una Una propuesta alimentaria Y una opción De alimentación Pues barata Y nutritiva ¿No? Nosotros hemos optado Por el Vegetarianismo Pues porque Nos parece que Es una cuestión Muy importante El tomar en cuenta Que digamos El consumo De la carne Más allá De los Pocos beneficios Alimentarios Que nos pueda Aportar A nosotros Como seres humanos Pues también está Digamos Muy directamente Vinculada con el sistema Capitalista En el sentido De la sobreexplotación De algunas especies Como pues Son las reses O los borregos O pues todo aquel Todo el tipo de ganado Que Pues que se Que se desarrolla Bajo la lógica Del capitalismo Entonces nosotros Lo que hacemos Es tratar De Elaborar día con día Un menú Que sea nutritivo Que sea barato Y pues el cual Más que nada Sea del agrado De la gente ¿No? Entonces Bueno Justamente Digamos En este día Estamos celebrando Un evento El cual pues Si podríamos Como Como enmarcar Dentro de Pues ya Un aniversario De 10 años De lucha Del comedor Popular Vegetariano Entonces este día Pues decidimos Cambiar un poco La dinámica Del comedor Entonces el día De hoy Enamoramos Diferentes platillos Para la gente Para que la gente Viniera Y por el mismo Precio Que es 25 pesos Pudieran Pues servirse Ahora si que A sus anchas ¿No? Hicimos un menú Tipo buffet Y pues invitamos Algunas bandas Que también Pues están vinculadas Con todo este Movimiento Que se viene generando Dentro de Che Para que vinieran A amenizar el evento Y pues bueno Ahora si que El Che Y el comedor Pues son Ahora si que unas Son Son ejemplos De luchas tangibles Acerca de lo que Se puede hacer Pues con organización Y con constancia ¿No? Dentro de la universidad Y fuera de la universidad Y pues bueno Este comedor Es un comedor Que está abierto A todo público Pero que principalmente Pues Reúne muchos esfuerzos Puesto que El comedor popular Vegetariano Ha podido mantenerse Precisamente bajo El principio De la autonomía O la autogestión Durante 10 años Para poder apoyar De forma Pues paralela ¿No? No nada más No nada más Es un esfuerzo propio El del comedor Popular vegetariano Sino Es un esfuerzo paralelo Con diferentes luchas Que se han dado A lo largo De estos 10 años Y en los cuales Pues el comedor Popular vegetariano Y todos sus integrantes Pues hemos podido Participar No solamente Digamos Aportando de alguna forma En algunas ocasiones Pues recursos económicos Sino también Pues participado Mediante Digamos La aportación De la comida ¿No? Que muchas veces En los eventos En los que Pues participamos Son eventos Masivos ¿No? Multitudinarios Y pues el comedor Siempre ha estado presente Aportando ahora sí Que su granito de arena ¿No? Ya sea pues Como les decía Aportando Un poco de comida Que muchas veces Pues Se le sirve a la gente Gratis O de cooperación Voluntaria Y Pues por otro lado También el mantener El espacio Es algo Pues bien patente ¿No? Porque El espacio En sí mismo Es un espacio Multidisciplinario Entonces Digamos El comedor Se enmarca dentro De una serie De proyectos Alternos Y pues que Que son algo Pues yo creo que son Totalmente vigentes ¿No? Más bien son Son totalmente Digamos Acordes A los tiempos Que estamos viviendo ahorita ¿No? Tiempos de lucha Tiempos de crisis Pero bueno A partir de esta trinchera Y pues de este comedor Pues Igual nosotros Nos damos cuenta De que si Si es posible ¿No? Tener una propuesta Alternativa Más allá de lo que Se nos ofrece En los medios masivos De comunicación Más allá de lo que Es así Como que El común Del estilo de vida Pues de las sociedades Capitalistas ¿No? Ya sean Pues de países Como México Los llamados países En vías de desarrollo De los países Del primer mundo Finalmente pues La crisis es mundial Entonces tenemos que buscar Alternativas reales Para poder seguir organizándonos Y seguir Pues principalmente Ahora si que Buscando la forma De llevar adelante Los proyectos Que tenemos en mente Para Pues para Cambiar esta realidad ¿No? Para buscar otras formas De relacionarnos De organización De intercambio Y Pues de ir hacia afuera ¿No? No simplemente quedarnos En esa idea De que pues Como que Lo mexicano Es lo más chido O esos nacionalismos De alguna forma Pues que ya son Como Un tanto Retrógradas Entonces pues Sí Este es Ahora si que Este es el comedor Popular vegetariano Y Pues bienvenido Estamos respetando La igualdad Contra la injusticia Organizando la vida Sin más violencia Para mi hermano Y hermana Luchemos contra Eso que nos quieren Acabar Yo Es si yo Aquí Ya sabes No me voy En ese presente Con mi barrio Con mi gente Yo no estaba ausente Aquí yo soy consciente Dirigente y deje Solo les pido Un favor Así como Los avientos Desenpechando La flor A la joven Viento Y viento